Vamos con la siguiente pregunta de Sumatoria e inducción que dice Demuestre que la sumatoria de I igual a 1 hasta N De 3 elevado a I Es igual a 3 medios por 3 elevado a N menos 1 Para todo N perteneciente a los naturales Veamos inmediato que pasa para N igual a 1 Sumatoria de I igual a 1 hasta 1 De 3 elevado a I Va a ser igual a 3 medios por 3 elevado a 1 Menos 1 Ya veamos si cumple Las sumatorias de 1 hasta 1 Bueno, el I vale 1 Entonces va a ser 3 elevado a 1 Es igual a 3 medios por 3 elevado a 1 es 3 Menos 1 es 2 Pero me parece que aquí los dos se pueden simplificar 3 elevado a 1 es 3 Y ahí nos da 3 Por lo tanto esto es igual a 3 Significa que Para N igual a 1 Cumple Vamos a suponer válido para N igual a K Entonces N igual a K Va a ser la sumatoria De I igual a 1 Hasta K De 3I Va a ser igual a 3 Medios por 3 elevado a K Menos 1 Como esto se supone válido Para nosotros va a ser la hipótesis De inducción Hipótesis de inducción Ahora Queremos probar Que sucede Para N Igual a K Más 1 Sumatoria De igual a 1 A K Más 1 De 3 elevado a I Donde hay N Vamos a reemplazar El K más 1 Entonces me va a quedar 3 medios Por 3 Elevado a K más 1 Menos 1 Y esto Por Demostrar Como es lo que tenemos que demostrar Entonces Esto va a ser La Tesis De Inducción Ahora Esta sumatoria La podemos escribir Como La sumatoria De Igual a 1 Hasta acá De 3 Elevado a I Y ahora Vamos a evaluar El término El lugar K más 1 Entonces Este K más 1 Lo vamos a reemplazar Donde tenemos el I Entonces va a ser 3 Elevado a K Más 1 Igual Ahora Eso de ahí Para nosotros Es la Hipótesis de inducción La sumatoria de Igual a 1 Está acá De 3 elevado a I Que es esto Es 3 medios Por 3 elevado a K Menos 1 Entonces Lo escribimos 3 medios Por 3 Elevado a K Menos 1 Que es eso Y ahora Esto le sumamos El 3 Elevado Acá Más 1 Vamos a multiplicar Eso por eso Y eso por eso 3 Medios Por 3 elevado a K Menos 3 medios 2 por 1 Que es Menos 3 medios Más 3 Elevado a K Más 1 Pero ahora Puedo multiplicar Esos 3 Y me va a quedar 1 medio Por 3 Elevado a K Más 1 Menos 3 medios Más 3 Elevado A K Más 1 Si aquí nos damos cuenta Acá tenemos lo mismo Tenemos 3 elevado A K Más 1 Y aquí tenemos 3 elevado A K Más 1 Aquí tenemos 1 medio Y aquí tenemos 1 3 elevado A K Más 1 Entonces Este 1 medio Más el 1 Que hay ahí Porque esto es 1 por 3 Elevado A K Más 1 Lo sumamos 1 más 1 medio Es 3 medios Por 3 3 elevado A K Más 1 Más 1 Más 1 3 medios Y que podemos hacer ahora Podemos factorizar Por 3 medios Factor de 3 elevado A K Más 1 Más 1 Más 1 Más 1 Que significa entonces Que cumple para N Igual Acá más 1 Entonces La sumatoria De igual a 1 Hasta N De 3 Elevado a I Va a ser igual a 3 medios Por 3 elevado a N Menos 1 Para todo N Perteneciente A los Naturales Y ahí Tenemos el problema Terminado Hemos demostrado Un nuevo ejercicio De Sumatoria E Inducción